Bueno, pues, muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión número 67 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. El día de hoy, lunes 24 de mayo, siendo las 11 con 7 minutos, damos por iniciada esta comisión y le pediría a la regidora Marta Gómez Villegas, quien es nuestra secretaria de la comisión, si nos hace favor. Sí, con su permiso, presidente. Buenos días a todos. Iniciamos con el orden del día, con el registro de asistencia y declaración de coro. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Ahorita se va a incorporar, está en Casa de la Cultura, en un evento de promoción económica, pero ahorita se incorpora. Ah, muy bien. Ciudadana, ah, perdón. Presidente, ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente, gracias. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadana Marta Gómez Villegas. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Ciudadana Irma Martín. Presente. Presidente, le aviso que estamos, ahorita nada más que se integre la ciudadana Miriam, pero estamos 8 de 9. Muchísimas gracias. Por lo tanto, hay quórum y los acuerdos aquí se toman, tienen validez legal. Le pediría si nos ayuda con el orden del día, por favor. Claro. Con su permiso. Este, punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número 3, oficios suscritos por el licenciado Omar Navarro Navarro, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno de la licenciada Lucía Lorena López Villalobos, secretario general. Donde solicita, se autorice, se emita el decreto formal de regularización de los siguientes. Inciso A, de la propiedad privada ubicada en la calle Cuauhtémoc, sin número, en la delegación de Capilla de Guadalupe, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Adrián Navarro Muñoz, con una superficie de 105.40 metros cuadrados. Inciso número B, de la propiedad privada ubicada en la calle Cuauhtémoc, sin número, en la delegación de Capilla de Guadalupe, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Adrián Navarro Muñoz, con una superficie de 137.42 metros cuadrados. El inciso C, de la propiedad privada ubicada en la calle San Antonio, número 28, en la delegación de Capilla de Guadalupe, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Leticia Orozco Gómez, con una superficie de 200.2.75 metros cuadrados. El inciso número D, de la propiedad privada ubicada en la calle San Antonio, número 30, en la delegación de Capilla de Guadalupe, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Leticia Orozco Gómez, con una superficie de 197.36 metros cuadrados. El inciso E, de la propiedad privada ubicada en la calle Aldama, sin número, en la delegación de Capilla de Guadalupe, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Vianey Josefina González González, con una superficie de 200.2.67 metros cuadrados. El inciso F, de la propiedad privada ubicada en la calle Francisco Villa, número 15, en la delegación de Capilla de Guadalupe, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano José Isidro Jiménez Martín, con una superficie de 62.50 metros cuadrados. El inciso F, de la propiedad privada ubicada en la calle Dorados de Villa, sin número, en la delegación de Capilla de Guadalupe, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Julia Cruz Muñoz Aguilar, con una superficie de 62.37 metros cuadrados. El inciso F, de la propiedad privada ubicada en la calle Francisco Villa, número 7, en la delegación de Capilla de Guadalupe, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Juvenal Márquez Valenzuela, con una superficie de 175.54 metros cuadrados. El inciso I, de la propiedad privada ubicada en la calle Placer, número 57, en la delegación de Capilla de Guadalupe, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Oscar Torres González, con una superficie de 196.74 metros cuadrados. El inciso I, de la propiedad privada ubicada en la calle Placer, número 55, en la delegación de Capilla de Guadalupe, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Sergio Pérez Morales, con una superficie de 198.25 metros cuadrados. El inciso I, de la propiedad privada ubicada en la calle Morelos, 353, en la delegación de Capilla de Guadalupe, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Daniel Orozco Franco, con una superficie de 159.74 metros cuadrados. El inciso I, de la propiedad privada ubicada en la calle Turride, sin número, en la delegación de Capilla de Guadalupe, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Elpidio Orozco Franco, con una superficie de 128.37 metros cuadrados. El inciso I, de la propiedad privada ubicada en la calle Cuauhtémoc, 106, en la delegación de Capilla de Guadalupe, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Francisco Javier Jiménez López, con una superficie de 152.49 metros cuadrados. El inciso I, de la propiedad privada ubicada en la calle San Primitivo, sin número, en el fraccionamiento denominado Popotes de Abajo, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Francisco Gómez Martín, con una superficie de 111.978 metros cuadrados. El inciso I, de la propiedad privada ubicada en la calle López Mateos, número 1942, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de los ciudadanos Marta Díaz Alvarado y Víctor Hugo Sánchez de la Peña, con una superficie de 231.89 metros cuadrados. El inciso I, de la propiedad privada ubicada en la calle Tarascos, número 72, en la colonia Las Colonias, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana María del Carmen Carvajal Franco, con una superficie de 167.45 metros cuadrados. El inciso I, de la propiedad privada ubicada en la calle Juan Álvarez, sin número, en la delegación de Capilla de Milpillas, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Luz Moisés, de la Torre Castellanos, con una superficie de 257.04 metros cuadrados. El inciso I, de la propiedad privada ubicada en la calle Placer, número 55, en la delegación de Capilla de Guadalupe, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Sergio Pérez Morales, con una superficie de 198.25 metros cuadrados. El punto número cinco es la petición del licenciado Omar Navarro Navarro, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno de la licenciada Lucía López Villalobos, secretario general, donde solicita se autorice el convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes a través de la modalidad de acción urbanística por objetivo social, así como el pago de las áreas de cesión para destinos faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana y de los derechos de urbanización para su regularización a través de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco. Respecto de una propiedad privada a favor de la ciudadana Yolanda Aceves Aceves, ubicada en la calle 18 de marzo, sin número, en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con superficie de 99.00 metros cuadrados. En el punto número 5, el oficio es suscrito por el ingeniero Efraín Cruz González, representante legal de la empresa 4.2 Construcción Sociedad Anónima de Capital Variable, donde solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos una superficie de 5.699.0 metros cuadrados como área de cesión para destinos y una superficie de 10.840.52 metros cuadrados como área de cesión para vialidades del fraccionamiento Colinas de la Cruz, ubicado al norte de esta ciudad. En el punto número 6, oficio suscrito por el ingeniero Efraín Cruz González, propietario, donde solicita autorización para escriturar como donación pura y simple a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 227.91 metros cuadrados como área de cesión para vialidad de ingreso al desarrollo habitacional denominado Colinas de la Cruz, ubicado al norte de esta ciudad. Y en el punto número 7, asunto relacionado con el andador Moctezuma dentro de la delegación de San José de Gracia, Jalisco. En el punto número 8, oficio suscrito por el ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde da seguimiento al acuerdo de ayuntamiento 998-2018-2021, en el cual se aprobó que dicha dirección informe respecto a estatus que guarda la calzada de los mártires de esta ciudad. En el punto 9, puntos varios y en el punto 10, clausura. Sí, ¿se escucha? Nada más comentar, en cuanto al orden del día, para ponerlo a aprobación, comentarles que el inciso J y el inciso R están repetidos. Queda solamente el J de la propiedad en la calle Placer. El R, al ir redactando, se duplicó. Entonces, el R no existe. En los que se leyó de la común. Esa era la observación y lo someto a votación. Si están de acuerdo en el orden del día, con la observación que acabo de hacer, ya que aparece duplicado, es solamente el inciso J y el R no. Si están a favor. No sé si la señora Marta me puede... Luis Arturo, ya no se escucha. No te escucho. Perdón, nos desconectó. Me quedé. Si están a favor en el orden del día, ¿sí escucharon la observación que hice? El inciso J y el R. Gracias. Entonces, si están a favor, el orden del día. Gracias. Gus, ¿sí vas a comentar algo? No, no, que sí te escuchamos. Gracias, Gus. Sí, sí escuchamos la corrección. Gracias. Entonces, si lo ven a bien, los 17 expedientes que se están denunciando, en el punto número 3, estamos en el apartado de decretar formalmente regularizados. Fueron los expedientes que revisamos en la anterior común. Aquí está el licenciado Omar. Recordemos que después de este procedimiento, si nosotros los autorizamos y una vez que los subamos al pleno la próxima semana, el siguiente paso es que se apertura en cuentas y se haga el convenio para establecer los créditos respectivos, que sería el otro paso. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda, lo hemos venido haciendo de que los autorizamos. Entonces, pues, el día de la sesión se va leyendo cada uno, pero la explicación es la misma. Cumple con los requisitos, está cada uno de los expedientes, con los dictámenes respectivos, el dictamen de procedencia por parte de la PRODEUR. Tienen el visto bueno de la secretaria general, del licenciado Omar Navarro también, como jefe de regularización de predios. No sé si alguien tuviese alguna duda, únicamente la observación que hice, que uno se duplicó en la redacción, pero serían 17 expedientes, de los cuales son 14 de Capilla de Guadalupe, uno de Capilla de Milpillas y dos restantes aquí de Cabecera Municipal. No sé si alguien tenga alguna pregunta, observación. Es para emitir el decreto formal de regularización en estos expedientes y que puedan seguir con el trámite, que sería el de aperturas de cuentas y establecimiento de los créditos respectivos por infraestructura faltante. Ese sería el segundo paso. Entonces, si están a favor de que autoricemos el emitir el decreto formal de regularización de los predios leídos por nuestra secretario, que son los 17 expedientes que están adjuntos a la petición, a favor de manifestarlo. Muchas gracias. Los ocho a favor. Y pasaría al punto número cuatro. El punto número cuatro, que es la solicitud para establecer el convenio de regularización respecto a las obras faltantes de infraestructura y equipamiento en el predio propiedad de Yolanda Aceves, por una extensión de 99 metros cuadrados, se ubica en la calle 18 de Marzo, en la delegación de San José de Gracia. Entonces, comentarles que cumple con los requisitos. Ellos ya fueron decretados formalmente regularizados y ahora lo que se busca es, si vemos a bien el autorizar este convenio de regularización para que se establezcan los créditos que corresponden y se realicen los pagos respectivos. Tenemos el dictamen con el visto bueno de la secretaria general y la equipatura de ordenamiento territorial, así como los documentos necesarios para subir al pleno todas las factibilidades, si lo vemos a bien, de subirlo el próximo, la próxima semana, el día jueves 3 de junio, para que la señora Yolanda Aceves Aceves pueda continuar con su proceso. No sé si alguien tenga alguna pregunta en relación a este predio. Entonces, si están a favor de que se firme o se establezca el convenio de regularización respecto a las obras de infraestructura faltantes, así como equipamiento, en la propiedad de Yolanda Aceves Aceves, ubicada en 18 de Marzo, sin número, en la delegación de San José de Gracia, a favor de manifestarlo. Muchas gracias. A prueba con los ocho. Y pasaré al punto número cinco. Con su permiso, presidente, ¿lo leo? Si me hace favor, en ese. Muchísimas gracias, Marta. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta para Omar. Él se va a retirar en este momento. ¿No? Pues le agradecemos al licenciado Omar que haya estado con nosotros. Muchas gracias, Omar. Y nada más para que quede en el acta que estuvo como invitado el licenciado Omar Navarro, jefe de regularización de predios. Perdón, regidora. Y muchísimas gracias. Se nos ayuda con el punto número cinco. Sí, muy bien, lo registro. En el punto número cinco, es un oficio suscrito por el ingeniero Efraín Cruz González, representante legal de la empresa 4.2 Construcción, Sociedad Anónima de Capital Variable, donde solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 5.699.0 m2 como área de sesión para destinos y una superficie de 10.840.52 m2 como área de sesión para vialidades del fraccionamiento Colinas de la Cruz, ubicado al norte de esta ciudad. ¿Es cuánto, presidente? Sí. Nada más estoy viendo, estoy retomando el expediente. Tenemos la solicitud por parte del ingeniero Efraín Cruz, quien solicita que autoricemos escriturar a favor del ayuntamiento áreas de sesión para destinos por 5.699 m2 en dos predios y un área de sesión para vialidades con una superficie de 10.840 m2 en el desarrollo habitacional denominado Colinas de la Cruz. Mencionarles que contamos con el dictamen de la Jefatura de Ordenamiento Territorial, quien ya revisó, pues, estas cantidades que correspondan a los planos respectivos. Se cuenta con los planos. Ellos ya solicitaron también la parte de las nomenclaturas, la cual ya fue autorizada. Y nos van a anexar los planos donde está el área de sesión para destinos. Un área son 3,800 m2 en una sola área y los otros casi 2,000. Los otros casi 2,000 están en el otro polígono, están en dos planos. Más al hacer planos fraccionados, pero nosotros vamos a recibir la información respectiva. Entonces, cumple, repito, con los requisitos. Aquí están todos los planos, donde están las áreas de donación, donde están las vialidades. Están anexados. El día que nos llegue el orden del día, pues, vamos a tener toda esta documentación en nuestras manos para poder revisar. Y si hay alguna observación adicional, pues, con todo gusto la podemos aclarar. Aquí nosotros nos respaldamos también con el dictamen de la Jefatura de Ordenamiento, que es el que en la carátula se nos está mostrando. No sé si hubiese, Carmelita, sus órdenes. Gracias, Luis Arturo. Una pregunta. En estos 10,000 y tantos metros que están entregando para vialidades, ¿estará incluido alguna parte del camino de los mártires, la calzada de los mártires? Creo que por ahí pasa. A ver, me permite, aquí tengo el ingeniero Francisco, para hacerle la pregunta, me permite. Dice que en una parte del alineamiento, sí, porque él tiene un alineamiento del cual se debe de desprender. Me dice el ingeniero Francisco. Francisco, igual de los caminos de los mártires, aquí está con nosotros también el ingeniero Francisco, no lo había presentado, porque él también nos va a apoyar en el punto de la calzada de los mártires. Pero me dice que sí hay una parte que en su alineamiento sí colinda con calzada de los mártires, que ese es el nombre oficial, que ahorita él no lo va a exponer. Nosotros socialmente lo conocemos como camino, pero es calzada de los mártires y ahorita que nos muestran los planos, pero sí hay una parte que jurídicamente ellos en sus escrituras lo establecen como alineamiento en la parte de las vialidades. Y ahorita ya se está escrito, esto es la figura jurídica. Conforme van urbanizando, ellos ya solicitan que se escriture el ayuntamiento, donde el ayuntamiento ya como tal, ya tiene una vialidad, propiedad del ayuntamiento para cuestiones de servicio y también de comunicación. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Bueno, yo sigo insistiendo. Entonces, al quedar ya en posesión del ayuntamiento, pues ya tiene un sustento jurídico para esta obra. ¿Es así? Sí, esa parte, de hecho el ingeniero nos va a explicar que ya una primera parte aquí para donde está el seguro, ya jurídicamente, porque ellos ya solicitaron escrituración. Esta otra parte también ya, y así sucesivamente, quien vaya fraccionando, el ayuntamiento ya irá siendo propietario una vez que los colindantes, desde sus escrituras, soliciten y nosotros veamos a bien que se escriture a favor del ayuntamiento. Ahorita, esta persona está solicitando que se escriture en 10,840 metros, de los cuales una parte colinda en su alineamiento con calzada. Las demás son vialidades internas, pero ahí en el plano está cuáles son las que colindan. Muy bien, muchas gracias. Y también asumen la responsabilidad de urbanización que a ellos les corresponde. Gracias, Luis Arturo. Para servirle. Entonces, si estamos a favor de que la petición del ingeniero Efraín Cruz González, donde solicita escriturar a favor del ayuntamiento áreas de sesión para destinos por 5,699 metros y un área de sesión para vialidades con 10,840 metros sea aprobada, a favor de manifestarlo. Muchas gracias. Se aprueba por los ocho. Regidora Marta, me ayuda con el siguiente punto, por favor. Sí, con su permiso, presidente. El punto número 6, oficio suscrito por el ingeniero Efraín Cruz González, propietario, donde solicita autorización para escriturar como donación pura y simple a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 227.91 metros cuadrados como área de sesión para vialidad de ingreso al desarrollo habitacional denominado Colinas de la Cruz, ubicado al norte de esta ciudad. Gracias. Bueno, recibimos solicitud. Este desarrollo necesita tener un ingreso y ahorita están pidiendo el que autoricemos como complemento de donación, es un complemento, el autorizar que se nos escriture a favor del ayuntamiento 227.91 metros cuadrados. Quiero hacer una observación. La redacción en el acta viene como donación pura y simple. Nosotros no lo podemos hacer de esa manera. Por eso queda la redacción, que es un área de sesión para vialidad. Debe de quedar como una vialidad, ¿sí? Para futuro no haya algún conflicto de que fue un área de donación pura y simple y se le dé otro efecto. Esta es una vialidad de ingreso que deberá de quedar como tal, como una vialidad de ingreso, poniendo en esos metros. Y también se pide que la escriture de una vez al ayuntamiento, por eso está haciendo la solicitud, para que ya quede debidamente ingresado. Si recuerdan, tuvimos un caso en el ingreso a los sauces, que también nos lo presentaron a la comisión hace cerca de un año, 500 metros donde está una gasolinera, del ingreso de la carretera hacia los sauces, no estaba escriturado a favor del ayuntamiento. Ese tramo, y nosotros lo recibimos la petición, se abrió con el urbanizador, ya se escrituró en ese tiempo. Es un caso similar. Es un espacio de ingreso a este desarrollo, pero se está pidiendo que también ya se escriture de una vez, no como donación pura y simple, sino como vialidad de ingreso al desarrollo Colinas de la Cruz. Es un complemento como tal, para que quede debidamente completado el expediente. Tenemos el visto bueno por parte de la jefatura de ordenamiento, que cumple con los requisitos como tal, y los documentos respectivos por parte del urbanizador, para hacer la solicitud respectiva. No sé si alguien tenga alguna pregunta en relación a este tema. Ok, entonces, si estamos a favor de que recibamos, y se escriture a favor del ayuntamiento, 227.91 metros como áreas de cesión para vialidad de ingreso al desarrollo habitacional denominado Colinas de la Cruz, a favor de manifestarlo. Gracias. ¿Los ocho? ¿Los ocho? Le pediría a la regidora Marta, si nos ayuda con el punto siguiente, que es el punto número 7. Sí, con su permiso, presidente. 7.7. Asunto relacionado con el andador Moctezuma dentro de la delegación de San José de Gracia, Jalisco. Bueno, este punto lo ingresó el regidor Víctor, él desde el 2018, finales del 17 y 18, una inquietud en la delegación de San José de Gracia era el andador que se encuentra por la calle Moctezuma, si lo ubicamos, la Moctezuma es una avenida de cuatro carriles, y él, junto con unos vecinos de la delegación, están gestionando que nosotros como comisión les apoyemos a autorizar a turnar a la dirección de obras públicas, con copia para el delegado, de que la delegación les preste un vehículo, y la misma delegación, con conocimiento, repito, de obras públicas, dos personas, para mover el material, hay una cantera ahí en algunos pasos, mover ese material y ubicarlo en ese andador, pero el regidor Víctor, por ahí gestionando, repito, con vecinos, se harán cargo del costo de la ubicación y demás, pero necesitan una maquinaria y unas personas para que les ayuden, que la delegación puede proporcionar, por eso la solicitud que ahorita el regidor nos va a explicar un poco más, es que turnemos a la dirección de obras públicas, para su conocimiento, y que la delegación pueda apoyar con dos personas y maquinaria, que ahí cuentan, para que esto se lleve a cabo. Y le pediría al regidor Víctor, si nos ayuda, explicando un poco más de este tema. Sí, gracias, bueno, regidor Luis Arturo, buenos días todavía. Como ya mencionaba, Luis Arturo, hay peticiones a través del tiempo, dentro de las cuales, solicitan un andador igual a reparación de la vialidad de la calle Montezuma. En este caso, el andador funcionaría como paso a las personas que van a trabajar hacia el rastro, que son muchas. La cantera está en el cementerio municipal. Entonces, se pretende trasladarla del cementerio hacia el punto de la calle Montezuma, con un camión que existe en la delegación, es un camión volteo de siete metros cúbicos, el cual lo maneja José de Jesús Plasencia, alias el que decimos el Focas, él es el chofer de ese vehículo, y otra persona que apoyara para el transporte de la misma y depositarla en el lugar donde se va a instalar. En otro asunto, el material necesario que va a ser este, este petate o arena amarilla, para instalarla, obviamente con el consenso aquí de Francisco, el que proporcionó el dato, dijo con ese material, lo puedes instalar en esa cantera, ya que la cantera cuenta con un espesor aproximado de entre 9 y 12 o 13 centímetros. Es algo gruesita, pero pues ahí nos va a servir en ese andador, para que la gente pase, obviamente. Y bueno, pues no sé si hay alguna otra duda, comentario. Ok, entonces, gracias a Víctor. Gracias. Nada más preguntarle a Víctor, al regidor Víctor, esa cantera que se encuentra en el cementerio, en dónde se encontraba antes, o por qué motivo se encuentra en el cementerio. Me imagino que la pusieron ahí, la almacenaron ahí, pero la retiraron de algún lugar. Así es, regidora Carmelita, se retiró de la plaza principal, en un aproximado de poco más de mil metros, de cantera. En este proyecto se pretende utilizar aproximadamente 400 metros cuadrados, nada más, esa cantera. Ya tiene abandonada ahí, básicamente, desde el 2016, no mal recuerdo. Estaba un desdelegado, y esa cantera la metimos a resguardo. Mucha gente quería la cantera para sus casas, para sus patios, incluso para corrales. Y dije, no, pues yo creo que no es, no es justo pues entregárselas en ese sentido. Aunque es del pueblo, pero yo creo que la cantera se necesita que se utilice para funciones de la misma comunidad. Es todo. Muy bien, me parece muy bien. Muchas gracias, regidor. No, gracias a usted, regidora. Ok, entonces, agradeciendo la intervención del regidor Víctor, si están de acuerdo en que turnemos la solicitud que se hace a la Dirección de Obras Públicas para su conocimiento, y al delegado, para que le den seguimiento en cuanto al vehículo que se ocupe la maquinaria, y los dos operativos para que favorezcan este proyecto, favor de manifestarlo. Gracias. A favor. Ok. Gracias. Y le pediría a la regidora Marta si nos ayuda con el punto siguiente. Sí, con su permiso, presidente de comisión. El punto 8, oficio suscrito por el ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de desarrollo urbano y obra pública, donde da seguimiento al acuerdo de ayuntamiento 998 diagonal guión 2018 diagonal 2021, en el cual se aprobó que dicha dirección informe respecto a estatus que guarda la calzada de los mártires de esta ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a desdoblar solo uno. Ustedes recibieron en su correo y en su agenda lo que es uno con el área de la sección de la viabilidad. Pero son planos que si nosotros los escaneamos necesitan irse en pedacitos. Pero están para ser consultados y a la brevedad lo que podamos se los hacemos llegar en un disco. Aquí lo trae también. Pero ahorita el ingeniero Francisco nos va a explicar, le voy a ceder aquí el espacio para que él nos explique en cada uno los puntos que están en su informe y después ya al final llegaremos al acuerdo para hacerlo de conocimiento a los demás regidores. Les haré una propuesta y si lo ven a bien, lo haremos de esa forma. Ingeniero, bienvenido. Y pues les cedo la voz aquí al ingeniero. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Bien. No sé si ustedes tienen en sus manos el, creo que me estaba comentando que no tienen toda la información. ¿Tienen por lo menos el escrito donde está la explicación del oficio, de la corticación del oficio? Tienen la explicación. Si no, te lo tomo. No, a mí solamente me llegó un planito donde está señalada la calzada de los mártires y otras vialidades. Ok, ahorita se los van a enviar. Gracias. 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 Me comentan que ya lo deben de tener ahorita. Llegó al WhatsApp la explicación, pero sale un poquitín borrosa. No se entiende. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Disculpe que a lo menos me conecte. Además que llegué aquí a Presidencia y me tienen con cajas de firmas. Aquí estoy. Estamos esperando. Adiós. 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 Son los planos que nos mandaste al WhatsApp, ¿no? De la calzada de los mártires. Se les acaba de enviar el oficio de contestación. Ya el último creo que sí se alcanza a ver. ¿Sí? Bien. Pues voy a dar inicio a dar una explicación del oficio prácticamente. Porque hay documentos que están anexados al oficio, en los cuales se puede comprobar todo lo que se va a explicar. Bien. Bueno, pues como inicio, pues es la contestación, el seguimiento del acuerdo de cabildo donde se solicitó la información. Donde en el punto número uno, lo que estoy enunciando, que el documento legal aplicable para determinar la sección de la vialidad es el plan de desarrollo urbano vigente del municipio, específicamente en el plano E03, que es referente al de la estructura urbana. El plan de desarrollo municipal se comprende de varios documentos. La sección de la vialidad la determina el E03, que es el de estructura urbana al cual se está anexando en los documentos de dónde sale. ¿Por qué? Donde la vialidad denominada, ante acuerdo al cabildo número 683-2018-2021, es donde se determina que se llama calzada de los mártires. Y no camino a los mártires. Entonces, el único documento oficial que tenemos, donde tenemos el nombre de la vialidad, es este. El cual tiene una sección de 27 metros y se identifica como la RI-BP04. Y estoy anexando el acuerdo de cabildo y el plano descriptivo E03 del plan de desarrollo urbano. Para explicarles lo que es la RI-BL-BP04, es la clave con la cual identificamos la vialidad dentro del plano que ya les mencioné, que es el E03. RI es restricción de infraestructura, PL es vialidad, BP es que es vialidad principal y 04 es con el número que se identifica. En el punto número 2, les enuncio que hasta la fecha solo se ha recibido un desarrollo urbanístico que coordina con la calzada de los mártires, el cual está denominado como San Ernesto sección 1. El cual cuenta con una escrituración de la vialidad a favor del municipio, denominada como calzada de los mártires con una superficie de 2,841.05 metros cuadrados y anexo copia del plano de vialidades del proyecto definitivo del fraccionamiento y el aviso de transmisión donde ya comprobamos que el municipio ya es propietario de la vialidad. En el punto número 3, les enuncio que dentro de los archivos con que se cuenta esta dependencia existe el levantamiento topográfico de la calzada de los mártires con una superficie de 51,745.54 metros cuadrados. El plano aquí está ahí digital y impreso. Tiene una sección variable, el cual se determinó con los límites físicos existentes. Entonces, el levantamiento está realizado con los límites físicos existentes y nos da esa superficie. Por otra parte, el diseño de la sección de la vialidad se determina por medio del cuadro 45 del reglamento de zonificación y se anexa copia al plano del diseño de sección que es que creo que fue el que les enviaron. De qué tamaño queda la banqueta, de qué tamaño el camillón, de cuántos son los carriles. Entonces, el cuadro 45 del reglamento es donde lo determinamos de cómo va el diseño de la sección. También les hago una pequeña explicación del procedimiento de cada... cómo estamos actuando con esta habilidad y con todas las de municipio. Cada desarrollo que presenta su revisión a la jefatura o al de planeación y desarrollo urbano usa del siguiente procedimiento. Lo primero que hace un propietario solicita el dictamen de uso de suelo para que tenga el documento oficial y respaldado con el plan de desarrollo urbano qué uso de suelo tiene el predio que presentan. El segundo, el inciso B, es un dictamen de trasusos y destinos. Ahí es qué pretenden hacer. Ahora, si primero le dan el uso de suelo si es un habitacional, un H3, un H4, industrial, ya lo que determina. Y el trasusos y destinos, ellos solicitan qué uso le van a dar porque a veces los terrenos tienen más de un uso de suelo. Entonces, tienen derecho a solicitar qué uso de suelo, qué trazo, qué uso de suelo pretenden realizar y qué destino le van a dar. Entonces, ahí es donde se presenta. Ellos solicitan el dictamen para tenerlo con bien. Todos estos documentos, estos dos documentos van de la jefatura. Todo lo que les voy a comentar es de jefatura de planeación, la cual preside el arquitecto Alfredo Hernández, que todos conocen. En el inciso C, se le solicita el interesado de las factibilidades de Aztepa, CFE y Protección Civil antes de. Primero, que sea factible que su desarrollo, una vez teniendo el dictamen detrás de sus destinos, que sí sea factible desarrollar lo que quieran desarrollar, que sí sea factible ante las tres dependencias. Aztepa, CFE y Protección Civil. En el inciso D, les comento que una vez que cuentan con los dictámenes y factibilidades antes mencionadas, el interesado presenta el proyecto definitivo para su revisión y aprobación, en su caso. En este proceso es donde el interesado presenta la escritura y una pey deslinde para determinar el estatus legal del predio. El inciso E, una vez que tiene el proyecto definitivo autorizado, se procede a la licencia de urbanización y ya los demás pasos que todos conocemos. Por lo tanto, les digo que el estatus legal de los predios colinantes de la Calzada de los Martes se determina una vez que son presentados ante la dependencia, las escrituras y el la pey deslinde. Pues aquí nos presenta el ingeniero. No sé si preguntas que tengan hacia lo que está presentando en cuanto al informe. Se quedaron congelados. Si con vos alguien nos puede decir. Carmenita está levantando la mano, Luis Arturo. Gracias. Entonces, Carmelita, por favor. Ok, gracias. Buenos días, ingeniero Francisco. Buenos días, una pregunta, la factibilidad para Comisión Federal y Azteca la presenta el fraccionador, ¿cierto? Cierto. ¿Y a él le corresponde meter estos servicios? Digo, pregunto concretamente por el proyecto de la Calzada de los Mártires. ¿Tendría que poner el fraccionador, por decir, un alumbrado de acuerdo de acuerdo al proyecto que se tenga para la Calzada de los Mártires? Sí, es que por eso son las factibilidades. La factibilidad cuando el interesado presenta una factibilidad ante Azteca, por ejemplo, dar un ejemplo de Azteca, ellos van a presentar, a solicitarle ante la dependencia, ante el organismo, que sea factible el desarrollo que están presentando porque ya traen un trámite, un trazo, traen trazos en sus destinos aprobados por la planeación. El plano de lotificación, que ya es el plano de lotificación propuesta, que es un anteproyecto, se presenta ante Azteca. Azteca va a hacer su estudio y análisis para determinarle si es factible o no poder dotar de servicios a ese desarrollo y si es factible se los va a condicionar. Si se los condicionan donde son los puntos de conexión, ya sea tanto de agua de granaje que son los dos servicios que da Azteca, Azteca te va a determinar si se puede o no se puede y si se puede cómo o por qué no. Igual CFE te va a decir lo mismo. Si necesitas ampliación de líneas, si ocupas transformadoras dónde, cómo y por qué. Las de alumbrado también es lo mismo. Dónde lleva luminares, dónde no las lleva. Proyección civil va en cuestión de seguridad. Entonces, cada dependencia van a, ellos, ellos presentan su factibilidad y si está condicionada hasta que no se cumple la condición de la factibilidad, porque las actividades pueden estar negadas o aprobadas. No hay otra más que dos estatus. Si está aprobada y está condicionada, se tiene que cumplir la condición. Y si está negada, ya nada, ellos tienen que volver a trabajar porque está negada. sí, entonces, bueno, me queda claro pues que, que es parte de la responsabilidad del fraccionador, del desarrollador, poner el, las conexiones de agua que se tengan que poner, no solamente para la, para el fraccionamiento, sino también para la, la calzada de los mártires que entra en el fraccionamiento, igual con las luminarias que sean necesarias. Pero, eh, mi pregunta iba, este, si, si se podrían poner las luminarias que combinaran, que fueran de acuerdo al diseño de, de la calzada, que no desentonaran, pues, eh, que, que un, un, un pedazo de la calzada tuviera un tipo de luminarias y otro pedazo tuviera otro tipo de luminarias y, y no se viera uniforme. De hecho, de hecho, la, la jefatura del umbrado es quien también otorga una factibilidad y también recibe infraestructura. A ellos, esa parte sí le toca a la parte del umbrado definir qué es lo que va a recibir. Entonces, ellos tienen que uniformar algo. Su reglamento, no, no lo, no lo conozco yo realmente, el reglamento de, de alumbrado. Pero ahí es donde ellos tienen que definir y ayudarnos con esa parte. Si nosotros como, como obra pública no podemos, tenemos que hacer que se cumpla, pero que se cumpla lo que las demás jefaturas y las demás dependencias exigen. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. gracias. Si no hay alguna otra pregunta. aquí les dejo los documentos impresos y digitales, todos van en PDF para que los puedan tener acceso todos. Y cualquier de todos modos dudan, la dependencia pueden acudir, tanto con el arquitecto Alfredo o con su servidor. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, ustedes. bueno, pues aquí agradecer, agradecer el esfuerzo que hace el ingeniero desde su dependencia, la dirección de obras públicas y la propuesta es la siguiente. si ven a bien anexar la copia del informe que puntualmente nos hace de conocimiento y girarla a todos los regidores, a todos los que lo que integramos el cabildo, darles, aquí está, mira, se nos entregó un informe y queda en resguardo de expediente toda la información, la cual puede ser consultada conforme a lo que ahí está establecido para dar respuesta a todos los que en su momento en la sesión de ayuntamiento se hizo la petición. Entonces, si lo ven a bien, lo revisamos en la comisión y enviarles un escrito informativo donde dice, aquí está, la comisión turna, no para que se lleve a cabo algo, sino de manera a respuesta el informe que nos hace el director de obras públicas, el ingeniero Francisco Vázquez Zárate. ¿Están de acuerdo a que lo hagamos de esa manera para turnarlo a todos los integrantes del Cabildo? Obviamente, con el disco respectivo, tenemos un disco y lo duplicamos el disco. Regidor Gustavo, iba a preguntar algo y luego Carmelita. No, digo que a favor. Ah, gracias, Gustavo. Sí, pues finalmente esa era la petición, ¿no? Que se nos diera un informe. Ese fue el punto de Cabildo, el informe acerca de la situación. Yo creo que está muy claro que va por pasos y que va por procedimientos, entonces, pues por eso no es tan sencillo tener liberado toda la calzada. Pero pues finalmente esa era la petición, ¿no? Tener la información y si se hace de esa manera, pues yo creo que es lo correcto. Tener todos la respuesta de ese informe. Gracias. Gracias, regidor. ¿Carmelita? Sí, a mí me parece muy bien, pero a mí me gustaría que este informe se leyera en una sesión de Cabildo, aparte de que lo podemos tener en papel físicamente cada regidor, pero este informe no está largo, está muy bien explicado y que se le diera lectura porque algunas personas, muchas personas siguen la sesión de Cabildo y para que también ellas vieran que se le dio seguimiento y que ahí está la respuesta. Entonces, también informar que todos los demás, todos los regidores tuvimos acceso al PDF con planos y toda la información complementaria. A mí sí me gustaría que esto se diera a conocer en Cabildo para que toda la ciudadanía que le da seguimiento a esto se enterara. Ok, entonces yo de entrada lo hago llegar a todos los integrantes del Cabildo y veo con la licenciada Lucía en el sentido de que con gusto como un punto informativo, imagino que puede ser un punto informativo, no discusión de dictámenes sino como un punto informativo para que no quede como punto vario y yo con gusto me doy a la tarea para formular la petición y les hago llegar la información y claro, con todo gusto. Entonces, ese sería el punto de la solicitud que se realizó en la sesión de ayuntamiento. Entonces, no sé si alguien tuviese alguna pregunta para el ingeniero para que él pues pueda, sabemos de las múltiples actividades que tenga el ingeniero. ¿No? Ok, pues agradecerle al ingeniero que nos haya acompañado aquí a la reunión y como él lo mencionó está toda la información a disposición. Yo les enviaré la copia del informe y el disco una vez que los tengamos todos. El informe de inmediato pues se redacta y se envía pero el disco para que nos lo dupliquen los 17 que se ocupan uno para archivo y 16 para nosotros. ¿El regidor Víctor quiere mencionar algo? Gracias ingeniero. Muchas gracias. Ya nada más preguntar si se puede que me la envíen en un USB porque yo no tengo para disco. igual que me la paso y les paso yo una memoria o algo y ya que me la... Entonces, vamos a lo siguiente. Me dice el ingeniero que todos son PDFs. Los hacemos en un archivo comprimido y que nos lleven por el informe. Para publicar pensé que yo era otro de imagen pues pero son PDFs. Hacemos un archivo comprimido y lo mandamos de esa forma. A mí también me parece muy bien porque así no gastamos en discos y además no se traspapela. Lo tienes en un archivo está más fácil. Muy bien. Pues, gracias y pasaríamos al punto siguiente. Sí, con su permiso. El punto siguiente es el número 9 puntos varios. No sé si alguien tenga algún punto vario. No, bueno, yo nada más de manera informativa en relación a una, a la petición que hizo la regidora Conchita en la comisión anterior en relación a una petición de un ciudadano para que se revisara un documento, un anteproyecto de construcción. Comentarles que se recibió la información aquí a la comisión el 22 de abril respuesta de sindicatura, respuesta el 22 de abril 2020 y nosotros en la comisión del 28 de abril dimos respuesta y después hay una última respuesta de sindicatura el 3 de junio hacia el arquitecto David Zavala en su momento. Estoy armando todo el expediente, esto que les menciono está en documentos, aquí están los documentos, esta es la de David Zavala que es la última de junio del 2020 que la giró el síndico en su momento y la respuesta porque la otra si recuerdan ahí no veamos dónde se había quedado, entonces sindicatura, nosotros a sindicatura, sindicatura a nosotros, nosotros después lo regresamos también para que se le diera seguimiento, sindicatura turnó un oficio el 3 de junio a lo que es jefatura de construcción y estamos armando todo el expediente para que quede y poder dar respuesta por escrito que bien puntualizaba la regidora Conchita de la información en qué va, pero aquí ya se está armando todo el expediente en qué comisiones se llevó a cabo y quién le ha estado dando seguimiento, recuerden que aquí el director de obras públicas muy puntualmente le da seguimiento a estos procesos que hay algunos que de manera reglamentaria pues juegan en la cancha de repente el colegio de arquitectos el colegio de ingenieros da observaciones y otro tipo de cosas pero lo estamos armando yo espero a la vervedad ya tener la demás información para hacer entrega en la comisión de la información completa. Luis Arturo ya no se escucha de nuevo hoy. Sí, yo sí escuché. Yo también escuché Luis Arturo. Ah, ok. Bueno, lo demás. Lo importante era darle al ciudadano la respuesta porque aquí se está jugando como hoy se estuvo en la cancha pero no ha habido respuesta desde entonces al ciudadano entonces eso es lo más importante que la gente se entere en qué van porque se quedan los procesos en el ayuntamiento y ahí queda todo. Entonces, gracias Luis Arturo. No, y le damos para completarlo ahorita vamos hasta junio con las respuestas que ha habido y generar aquí está todo el expediente para que se le dé el seguimiento. No sé si alguien tenga algún otro punto vario. Repito, este fue de manera informativa. Muy bien, entonces si no hay otro punto nos ayuda Regidora con el siguiente punto. El punto 10 es clausura. Bueno, pues siendo las 12 horas con 6 minutos del día 24 de mayo del 2021 damos por terminada esta sesión número 67 de la Comisión Edelicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública y pues les agradezco la asistencia. La Regidora Miriam por ahí se incorporó está en un evento en promoción económica. Gracias Regidora Miriam pero ahí se incorporó con nosotros y escuchó esta información. Pues les agradezco nos estamos viendo pronto y les haremos llegar la información para firmas y para conocimiento de lo que aquí se ha llegado. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana en las comisiones. Gracias a todos. Un bonito inicio de semana para todos. Gracias. 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 Feliz lunes a todos.